hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado en esta ocasión vamos a abrir esta pequeña memoria vamos a ver sus especificaciones les voy a dejar el link acá abajo y como tal este espacio este vídeo como saben ya tenemos otras memorias incluso tenemos la data no es tanto como ver el el unboxing y review y demás porque no tiene mucho chiste o eso yo pienso si quieren que revisemos algo en especial como la transferencia en directo y demás lo podemos hacer lo que vamos a hacer ahorita no más es abrir el paquete que pedimos desde mercado libre para que vean más o menos si es original que qué onda si lo quieren comprar les dejo el link acá abajo y todo lo demás esto es un pedido full pero más que nada es un foro en el cual ustedes este me comentan acá abajo si conviene o no porque yo lo voy a estar utilizando constantemente yo les voy dando retroalimentación ustedes me hacen una pregunta hoy yo se las contestó a lo mejor en un mes de este vídeo ya no me funciona y ustedes me preguntan y yo les digo si ya no funcionó no lo recomiendo si lo recomiendo recomiendo la data que compramos de 128 gigabytes recomiendo mejor una kingston y demás ya saben que estos vídeos más que nada son para eso y para ver más o menos cómo viene el paquete las especificaciones y demás pero desde un punto de vista más de una persona normal no tan técnico y como les comento más un foro de discusión de si combino no combino mejor otra memoria y demás porque hay muchísimas opciones en el mercado esta ocasión es una kingston sdc s2 32 gigabytes este 81 como saben micro sd 16 gigas 64 gigas un terabyte son como todas las opciones que tenemos android y c3 marx a la la es marca kingston arriba tenemos para abrirla viene con su adaptador sd la memoria micro sd 32 gigabytes y según esto es de hasta 100 megabytes por segundo en teoría es una serie 10 aquí se quince su memoria micro sd 32 gigas a 1 ese camu chalala 100 megabytes por segundo y incluso el nombre decía mayoreo porque aquí ponen como el nombre de la publicación entonces aquí en teoría tendría que poder abrirlo pero al parecer no no pusieron la línea punteada eso no me agrada del todo pero vamos a ver porque incluso una vez yo compré una micro sd kingston pero era bien piratota y me estafaron y fue ultra feo en esa ocasión la compré en el mercado digo en el centro vamos a ver aquí bueno vienen las especificaciones de cadente entonces es buena señal en la parte de kingston aquí voy a dejar esto por acá en el clásico plastiquito que yo luego suelo guardarlos para poner ahí nuestras memorias y abril al fin tiene ganchitos no sé aquí el adaptador micro ssd en la parte de china todo se ve bien o sea deje un enfoco otras bien o sea es totalmente original no hay tema y aquí está la verdadera joya y en la parte trasera se incluye un código y acá viene la leyenda que dice kingston canvas select plus micro sd taiwán versión 10 que es clase 10 32 gigabytes select plus entonces la vamos a estar probando esta creo que la voy a usar para el drone no sé si ya le subí en el vídeo y es de 32 gigabytes entonces esta costó como 140 pesos algo así para que estén atentos por si quieren adquirirla y bueno eso sería todo por este vídeo recuerden que este más que nada es un favor así que no estén diciendo no revisar este tema muy corto el vídeo shalala es para que ustedes me comenten combino no combino te está sirviendo no te está sirviendo borra archivos no shalala bueno ahora sí me despido yo soy archislas esto es mainstream al cuadrado bye y